Soñar con chocar contra un tráiler puede ser una experiencia impactante y llena de simbolismo en el mundo onírico. Este tipo de sueño puede reflejar situaciones de conflicto, confrontación o desafíos significativos que enfrentamos en nuestras vidas diurnas. Interpretar estos sueños puede arrojarlos sobre aspectos importantes de nuestro estado emocional y nuestras relaciones interpersonales. En este video te diré 5 significados de soñar que chocas con un tráiler. 1. Conflictos o problemas que enfrentas. El choque con un tráiler puede simbolizar obstáculos importantes que están en tu camino en la vida real. Puede representar desafíos laborales, personales o emocionales que sientes que son abrumadores. 2. Sentimientos de vulnerabilidad. El tamaño y la fuerza de un tráiler en el sueño pueden indicar que te sientes vulnerable o intimidado por alguna situación o persona en tu vida. Puede ser un recordatorio de tus propios temores o inseguridades. 3. Necesidad de atención o cuidado. Un accidente con un tráiler podría sugerir que necesitas prestar más atención a tu salud física, emocional o mental. Podría ser un llamado a cuidarte mejor a ti mismo o a buscar ayuda si es necesario. 4. Colisión de ideas o conflictos internos. Chocar con un tráiler puede representar un conflicto interno o una lucha entre diferentes aspectos de tu personalidad o deseos opuestos. Puede ser un signo de tensiones internas que necesitan ser resueltas. 5. Importancia de la precaución y la planificación. Este sueño podría ser un recordatorio de la importancia de la precaución y la planificación en tus decisiones y acciones. Podría estar señalando la necesidad de ser más consciente de tus movimientos y tomar decisiones con cuidado para evitar choques emocionales o conflictos innecesarios en tu vida. Suscríbete para más videos.